Últimas noticias Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias Bienvenidos Últimas noticias Donde se ha suscitado un accidente de tránsito entre dos motocicletas Trabajamos las 24 horas del día para llevarle la información desde el lugar de los hechos Un hecho de sangre se registró aquí en la provincia de Manaví Las fuentes están activadas, los compañeros de inteligencia igualen Últimas noticias Nos comunica el 911 Últimas noticias Les mantenemos informados de lo que está aconteciendo en Manaví, Ecuador y el mundo Últimas noticias Un equipo de profesionales llevando la información desde el mismo lugar donde se genera Últimas noticias Y más de 400 detenidos Inteligencia actúa de inmediato Los dos cuerpos, baleados e incinerados Fueron encontrados por los habitantes del sector El Gramal de la Vía Que conduce a la parroquia Pueblo Nuevo en el cantón Puerto Viejo Según los comuneros, se escucharon más de 20 disparos Sexo masculino, NN, asimismo con la unidad de criminalística, servicio preventivo Se ha coordonado el área, se ha dado el tratamiento respectivo para el análisis de los mismos Y traslado posterior al centro forense de Manta para su respectivo autopsia Hasta este sitio llegó el personal especializado de criminalística y dinased Quienes iniciaron la recopilación de indicios que fueron encontrados sobre este terreno baldío Donde ejecutaron a los dos ciudadanos La identidad de los asesinados aún no se conoce Pero los agentes de inteligencia recorrieron el lugar para verificar si son de la zona Pero aquí nadie los conoce Bueno, por ahora, como le digo, tenemos la explotación de la escena Inmediatamente Dina Seda aplica el protocolo para poder dar un esclarecimiento de lo que ha pasado en esta Los gendarmes también realizaron un barrido en las carreteras Para tratar de dar con los causantes de este macabro doble crimen Que se registró durante las últimas horas en la provincia de Manaví Al momento estamos explotando lo que es una escena del delito Dos cuerpos, sexo masculino, NN Asimismo con la unidad de criminalística, servicio preventivo Se ha coordonado el área, se ha dado el tratamiento respectivo Para el análisis de los mismos Y traslado posterior al centro forense de Manta para su respectivo autopsia ¿No hay ningún vehículo por aquí cercano que haya andado con ellos? ¿Había un taxi que se estructuró en las redes sociales que estaban en ellos? Bueno, por ahora, como le digo, tenemos la explotación de la escena Inmediatamente Dina Seda aplica el protocolo para poder dar un esclarecimiento de lo que ha pasado en esta Estaban hacia un costado de la vía, en un terreno En un terreno al costado de la vía, en posición dorsal y cúbito dorsal ¿Tenían impactos de baja? Sí, presentan heridas de arma de fuego ¿Y también están incinerados? Parcialmente Estos recursos gestionados por el señor alcalde el año pasado con el Banco del Estado En la actualidad ya se encuentran en lo que es revisión de oferta Algunos de estos ya se encuentran Hemos presentado la respectiva calificación como por ejemplo lo que es la adquisición de maquinarias Y también lo que es los cerramientos en los cementerios rurales Y nosotros nos encontramos en una etapa de revisión de ofertas En los cuales yo creo que a más tardar entre esta y la otra semana Se termina toda la revisión de ofertas Porque también tenemos tanto la de obra como la de fiscalización En revisión Yo creo que a más tardar en la segunda semana o tercera semana de febrero Se comenzarán con los inicios de obra De estos nueve proyectos que tenemos Por ejemplo, el parque Cayambe Tenemos lo que es la cancha en el sector Elea Algunas aceras y bordillas en el centro Lo que es la regeneración del parque del Niño Y la escalinata en la 6 de febrero y 6 de diciembre Las aceras en la calle por Emilio Macías en el sector del Simón Y bueno, y por ende también los cerramientos rurales Así es, este crédito se encuentra totalmente aprobado Y bueno, estos montos se van desembolsando poco a poco Con la presentación Primero con el tema del anticipo Con la firma del contrato Y posteriormente con la revisión Y aprobación de las respectivas planillas de obra Exactamente Esto es referente a los recursos conseguidos Por el señor alcalde Javier Pincai el año pasado Y que ya se encuentran Prácticamente listos para su respectiva ejecución Las obras que se encuentran pendientes Poco a poco se van a estar finalizando El director de obras públicas Ha logrado que las mismas no se paralicen A pesar de todo este tema financiero Que aqueja el país Y bueno, de las obras que tenemos Muchas ya van a estar siendo entregadas Entre este mes y el mes de febrero Para su respectiva finalización Por ejemplo, tenemos Para lo que es el mes de Yo creo que de marzo Ya estaría también lista Lo que es la prolongación del ABT Que es la conexión Esta conexión que permitirá La prolongación del ABT-01 Es una obra municipal La ABT-01 es la que se encuentra Dentro del aeropuerto Por Puerto Vivienda ¿Ya estaría por entregarse? La prolongación sí tiene un avance De alrededor del 70% Creo que para el mes de febrero Estaría lista su culminación Y este también a la par Debería tener un avance significativo Lo que es la ABT-01 Y permitiría empatar Y ahora desde la Manaví Hasta la Pablo Zamora Eso también es Es una arteria muy importante Principal que permitirá Desinjectionar ¿Ese tramo de cuánto metro tiene? Lo que es lo que es la entrega Ya del mercado a la juela También que eso se va a realizar En este mes Y bueno y así Algunas obras que han quedado Que se han logrado ya Terminar su ejecución Por parte de la dirección De obras públicas Bueno efectivamente Ya tenemos una semana Con la recaudación Del Cuerpo de Bomberos Con corte al 7 de enero Hemos recaudado 191 mil dólares En las arcas Del Cuerpo de Bomberos Correspondientes A contribución predial Y tasas de servicio Así es Por disposición Del señor alcalde Procedimos a firmar Un convenio Para la recaudación De la contribución predial En este caso La contribución Puede ser cancelada En el colegio De ingenieros civiles Y en los diferentes Medios de recaudación Como lo es Western Union Red Facilito Y los diferentes bancos Esto con la facilidad De darle esa atención A la ciudadanía Y ha sido una De las disposiciones Claras del señor alcalde Licenciado Javier Pincai Bueno tenemos Varios proyectos Dentro de nuestro presupuesto Aprobado por el Comité de Administración Y Planificación Estos proyectos Son Aquisición de ventiladores Aquisición de cámaras térmicas Sonares Botas Tenemos varios proyectos Que se van a adquirir Para el beneficio De la ciudadanía Portuguesense Estos proyectos Ya están aprobados Por el comité Y estamos ya Levantando los términos De referencia Para proceder Con una adquisición Internacional Esto es muy importante Porque nosotros Hacemos las adquisiciones En el exterior Esto nosotros Reducimos un costo De inversión Entre el 10 al 15% Y esto es beneficioso Para nosotros Dado que compramos Directamente al fabricante Bueno nosotros No tenemos Ningún tipo de deuda Con en el caso De CENEL O algún servicio CNT Del gobierno Si tenemos Una deuda Con el banco Con el BD Que es por la adquisición De los vehículos Polivalentes Nosotros tenemos Los recursos Y somos sostenibles Para seguir cancelando La deuda Y funcionamiento De los vehículos Que tenemos Dentro de las filas Del Cuerpo Bomberos Portobio Si tenemos Una capacidad De endeudamiento Por el BD Que nos ha certificado Nuevamente Porque queremos Adquirir otras En este caso Hacer una nueva estación Y esto ya Se encuentra En trámite correspondiente Para iniciar ya El proceso El BD Nos ha ratificado La capacidad De endeudamiento Que tenemos Para en este caso Proceder Nosotros a realizar La adquisición O construcción En este caso ¿Dónde sería Esta nueva estación? Esta estación Nosotros tenemos Un terreno Ubicado en la avenida 15 de abril Cerca del EQU Lo que estamos pensando Ya iniciar Con la primera fase Que es la elaboración De los renders Y los estudios Necesarios Para poder hacer La construcción Y en este caso Proceder posterior Ya una vez Tengamos los estudios La búsqueda Del financiamiento Para la construcción De una nueva estación Si nosotros Tenemos un terreno Ubicado en los patios De retención Vamos a hacer Un diálogo Ahí con la ciudadanía Para verificar La factibilidad Recuerden que Esta administración Se caracteriza Y los lineamientos Claros De nuestro máximo líder Es darle Esa atención A la ciudadanía Hacer la sociabilización Respectiva Para verificar Que la ciudadanía Tenga conocimiento De los proyectos Que como institución Estamos ejecutando Dentro del canto Hay un estudio Que determina Que la estación Debería estar En esa ubicación Por la facilidad De las vías Dado que esta vía Conecta a la avenida 15 de abril Que es una arteria vial Muy importante Dentro de la ciudad Y la avenida Que conecta La 26 de septiembre Y el colegio Uruguay Una vez que nos reunimos Con el presidente De la república Para tocar Dos temas Importantísimos Como es El pago De las alícuotas Que por ley Nos corresponden Él nos dijo Que en estos días Del mes de enero Iban a llegar Por lo menos Lo que es De octubre Y que también Se habría la posibilidad De trabajar Con él A través De lo que son Bonos O buscar Alguna edificación Que esté En inmobiliar Para el canje De la deuda En lo cual Pues personalmente Yo no estoy de acuerdo Lo que necesitamos Son recursos Para poder Darle viabilidad A las obras Que se están desarrollando En Puerto Viejo Yo que hago Con un edificio Por ejemplo Que se me digan Ve alcalde Le damos el edificio Del ministerio de agricultura Para que usted Allí podamos Descontar de la deuda Yo sé que puede servirnos Pero las obras De Puerto Viejo Necesitan Son recursos Que por ley Nos corresponden Dentro de la ley De la territorialidad Que a Puerto Viejo Nos toca Dos millones Doscientos Veinticinco mil dólares Al año Mensualmente Bueno Gracias A una Administración Planificada Con determinación Con rostro humano Ha ido A dialogar Con cada uno De los contratistas Y le hemos dicho Nuestra palabra Nuestro compromiso De pagarles Y que no paren la obra Ya en estos momentos Nosotros Gracias A nuestros hermanos Portovejenses Que confían En esta administración Con manos limpias Que busca Desarrollar El Puerto Viejo Que todos merecemos Se han acercado A pagar Lo que son Los predios Y esos predios Nos van a permitir Dar más obras A los portovejenses Ahora en enero En este mes Que viene Vamos a seguir Trabajando Con los Contratistas Para que la obra No se detenga En Puerto Viejo Bueno es un reflejo De aquello Llevamos más allá De un 23% De diferencia A lo que fue La semana De enero Del año anterior Eso significa Que llevamos 2 millones 150 mil dólares En recaudación Creemos De que hemos Estado trabajando Con determinación Con manos limpias Buscando siempre El desarrollo De Puerto Viejo Y eso se transmite En la gente Nosotros En el 2023 En los 7 meses Buscamos Por todos los medios Indicar De que somos Una administración Diferente Que busca Crecer en Puerto Viejo Busca desarrollar El Puerto Viejo Que todos merecemos Y para poder Desarrollarlo Como decimos siempre Puerto Viejo Crece Pero crecerá Juntos Y el pueblo Ha entendido eso Que tiene un alcalde Humilde Sencillo Que solo busca El desarrollo De Puerto Viejo Y está pagando Sus impuestos Bueno Fructífera 100% No podríamos decirlo Pero si fue Una oportunidad Para poder conversar Con algunos ministros Al señor presidente Lo único que le pude Hacer Es darle La bienvenida A Puerto Viejo Entregarle Las llaves De la ciudad Pero no pudimos Dialogar Con él Porque ustedes Comprenderán No solo estaba El alcalde De Puerto Viejo Estaban los 22 Alcaldes De Manaví Los alcaldes De Santo Domingo De Los Ácheras Y los alcaldes De Galápagos Eso significa Que todos tuvieron Que ubicar Sus necesidades Pero tuve La oportunidad De hacer Contacto Con los ministros Hacer contacto Con el gerente Del banco De desarrollo Y también Con el secretario De la administración Pública En el cual le dije Nosotros secretarios Tenemos allí Un documento Que nos permite Solicitar El aval Para los 50 millones De dólares Que hemos conseguido Con la CAF Y él me dijo Alcalde Vamos De ahora en adelante Vamos a trabajar Con usted Creo que fue fructífera Para poder tener Un acercamiento Con algunos ministros Y también con el presidente Y también con el presidente De la república Y prepares tú La mejor cena Por Navidad Y fin de año Premiamos tu pago puntual Acércate a cualquiera De nuestras oficinas Y agencias En Manta Porto Viejo Y Roca Fuerte Participan también Los pagos De débitos Y transferencias La Puse Manaví Impulsa el desarrollo Profesional y personal Con una educación De excelencia Herramientas De última generación En aulas Y laboratorios Y con un equipo Humano comprometido Con quienes serán Los protagonistas Hasta el futuro La excelencia académica De la Puse Manaví Es reconocida Internacionalmente Estamos entre las Mil mejores universidades Del mundo Según el ranking De la QS Y somos la número uno En reputación académica En el Ecuador Estudia la Puse Manaví Y deja tu huella ¡Eh! Vence el 15 Y ya es 21 Ya no hay agua Vamos a apagar el agua Gracias por ponerte al día Con corto agua Evita cortes y costos Por reconexión Ponte 11 Ponte pilas Y ponte al día Para crecer juntos El 2022 Nos dio la oportunidad De crecer En equipamiento Infraestructura Y más servicios Hoy Nos proyectamos A un año 2023 Lleno de metas Enfocados en dar Al paciente Enclóptico Toda nuestra capacidad Humana y tecnológica Para vencer al cáncer Soy Camaradí En el 2023 Más profesional Más humana Soy Camaradí Esperanza de vida Decide ser más En la universidad Que garantiza calidad educativa Por sus más de 46 años De experiencia En educación a distancia Si tu meta es seguir una carrera Hazlo ahora Como lo hacen nuestros más de 45 mil estudiantes Que decidieron llegar más lejos En nuestros más de 90 centros de apoyo A nivel nacional Estudia desde la seguridad de tu hogar Con herramientas tecnológicas Y metodologías que te brindarán una formación Acorde al mundo actual Bienvenidos a la UTPL Decide ser más Fin de espacio publicitario Como ustedes lo saben Nosotros empezamos con una administración Con 19 recolectores De los cuales 17 estaban funcionando Y con pasar del tiempo Ya se dio cuenta De algo que ya había Hecho un estudio De que estos automotores Ya tenían 3 años En los cuales debían haberse cambiado O repotenciado Lo que no había pasado Tanto es el caso Que para diciembre Teníamos de los 17 9 operativos De 18 rutas de recolección Pero gracias a la eficiencia administrativa Pero gracias a la eficiencia administrativa Nosotros dijimos Vamos Vamos a alquilar 6 recolectores Que contienen La posibilidad De llevar 10 toneladas De basura Hacia el vertedero municipal Y los cuales ya tenemos Ahora en la actualidad 20 17 recolectores Más 3 Volquetas Que nos van a permitir Darle la limpieza En las calles Que tanto Puerto Viejo merece Bueno Buscamos mejorarla Pero también buscamos Que los ciudadanos Comprendan Que los ciudadanos Entiendan Y también nos ayuden A mantener la ciudad limpia Muchas veces Nosotros pasamos Con el recolector De la basura Y después de media hora Nuevamente los ciudadanos Están sacando la basura Lo importante es Que tengamos muy claro A qué hora pasa El recolector De la basura Porque anteriormente Teníamos 18 rutas Vamos a seguir Incrementando Las rutas De recolección Pero necesitamos Que también La ciudadanía Es un llamado A la ciudadanía De que nos pueda ayudar De que cuando ya pasó El recolector De la basura No saquen las fundas Porque ahí vienen Los animales callejeros Que hacen sus desmanes Y nos dicen Miren Pero la basura Sigue estando Allí en Puerto Viejo Con esto Vamos a mejorarla Seguramente Bueno Por 6 meses 6 meses Pero también Hay una buena noticia Mi estimado Huguito Positivo Ya está en el portal La compra de 5 De 5 recolectores nuevos Ya que van a pertenecer A la institución En lo cual pues Vienen con 10 toneladas Para poder Cargar la basura Transportarla Eso nos va a permitir A nosotros Darle un mejor servicio A la ciudadanía En lo que se llama Lo que es la limpieza Y recolección de basura Bueno está en el portal Usted sabe que eso es un proceso Es un proceso Que puede demorar 1 o 2 meses Pero lo importante Pero lo importante Es que tenemos 6 Que están Alquilados Para poder darle Un servicio A la ciudadanía Y una vez Que se reiteren Esos 5 recolectores Que vienen Esos 6 Ya terminarían El contrato Bueno ahí tendríamos Que hacer un análisis Tendríamos que hacer Un análisis Si aún lo necesitaríamos Unos cuantos O todos Pero creo que ya Los 5 podrían reemplazar A otros 5 Para no hacer Doble gasto O sea lo más importante También en esta administración Le hemos demostrado Es austeridad No gastar Lo que no tenemos El desconocer Que ha habido Inconvenientes En el tema De la recolección De basura En la ciudad En todo el cantón En el tema Urbano y rural Sería engañarnos Definitivamente Este problema Se agudizó En las fiestas De navidad Y de fin de año A eso mismo Arrastran Los inconvenientes Por desperfecto De los carros Compactadores Asimismo Por la escasez De personal Operativo Para la realización De estas tareas Pero lo importante Es que nosotros También como concejales No queremos ser El tema Tenemos que Estamos viendo También la solución A los inconvenientes Es decir Ser parte De la solución No ser parte Del mismo problema Con ese antecedente La semana anterior Del día viernes 9 de 11 concejales Luego de la convocatoria Que personalmente Hice A los compañeros Y al director De higiene Y aseo Con todo su equipo Técnico de trabajo Entablamos una reunión De trabajo Aquí en la sala De concejales Donde se definió Que hasta este día jueves Ellos nos entregarán Un plan Emergente De lo que tiene que ver A las acciones Que van a tomar En lo que tiene que ver A la recolección De basura Barrido Planes Planes De campañas De comunicación Para que las personas Conozcan plenamente Cuando y a qué hora Va a pasar El recolector De basura Para no tener inconvenientes Se nos presentó También a un miembro De comunicación Que va a hacer Todos estos trabajos Estas tareas De las labores En lo que tiene que ver A la concienciación De la ciudadanía Para que tengan Sus desperdicios Fuera de sus hogares Cuando el recolector pase Se están buscando Algunos mecanismos El día viernes También se nos informó Que ya fueron Ingresados A la flota De los compactadores Cuatro compactadores Más grandes De mayor tonelaje Para que definitivamente Quede solucionado E entiendo En esta semana Se va a ver ya Regularizado El tema De la recolección Dentro de la ciudad Y por supuesto También en la zona rural Donde también Habían serios inconvenientes Por el tema ¿Estos compactadores Se suman A los que ya estaban En funcionamiento? Sí Son compactadores Alquilados Hay que ser Claros De que Hay un proceso De contratación O de compra De cinco compactadores De basura Que llegarán Ya en los próximos Tres o cuatro meses Que suplirá Definitivamente Las necesidades Generalizadas Que hay En toda la ciudad Y en todo el cantón Básicamente Lo importante De esto Es que nosotros También estamos Poniendo de nuestra parte Como concejales Viendo la alternativa A la solución Porque es una ciudad Limpia Es una ciudad Bien vista Una ciudad Turística Que Puerto Viejo Lo es Esperemos que Toda la situación Mejore En los próximos días Reitero Ya con la llegada De estos tres nuevos Compactadores Vamos a honor En parte La situación Esta es una campaña Voluntaria De donación De sangre Aquí como pueden ver El compañero Se ha ofrecido Voluntariamente A donar sangre Va a ayudar A salvar Tres o cuatro Vidas Con su donación Y así En lo que es El nivel De que manaví Se requieren Un total De mil Seiscientas Mil ochocientas Pintas mensuales Mensuales Para cubrir La demanda De lo que son Hospitales Clínicas De todo lo que es manaví Pues como pueden ver La sangre es un componente Que no se puede fabricar Y esta es la única manera De conseguirla Por lo cual Hacemos esta brigada Para obtenerla Actualmente Llevamos cuatro donaciones Con la persona Que está aquí donando Para poder ser donante Que goce de buena salud Buen estado de salud Como le digo Venga comido Por ejemplo Si vienen en la mañana Que hayan desayunado Por lo menos Una o dos horas antes Si después de almuerzo Igualmente Nosotros aquí Le hacemos una preselección Le hacemos Una fecha Lo hacemos llenar De esta fecha De aquí Dependiendo de esta fecha Vemos si puede ser donante O no puede ser donante Aparte de eso También le hacemos Una prueba De hemoglobina Que vemos los niveles De sangre Si tiene buen nivel Se encuentra en los rangos Que nosotros aceptamos Puede donar Caso contrario No puede ser donante Perfecto Como le digo Personas que tengan niveles Bajos de hematócrito Que se consideran Que tienen anemia No pueden donar sangre Personas que han padecido Algún tipo de enfermedad Infecciosa De transmisión sexual No pueden donar sangre Personas que No han descansado bien Que no han comido bien Puede tener efectos secundarios Puede tener efectos secundarios Preferible es que no donen Porque Las personas que han padecido De alcoholismo De drogadicción En las personas Que han ingerido alcohol Por lo menos Tienen que tener Un laxo de dos días Que no hayan ingerido Nada más Alcohol Y ya pues más o menos Es el tiempo que dura En el cuerpo Para diluirse Y ahí ya podría Donar normalmente En el día de hoy Pues aspiramos A llevar unas 15 A 20 pintas Dentro de la comisión Que presido Que es de riesgo Seguridad Y sostenibilidad Ambiental Ya estamos trabajando En una reforma A la ordenanza De ruidos ¿No? Justo hoy Mantuvimos una mesa De trabajo Con el gobierno provincial Se invitó A los miembros del MATE Pero bueno No tuvimos la presencia De ellos Igual Estamos trabajando Con un tema latente Como es el tema De ruido La contaminación ambiental ¿No? Que provoca El ruido Y se van a venir Cosas interesantes Porque sobre todo Hay que trabajar De manera articulada Con quien tiene Las atribuciones Y las competencias Bueno Se convocó a la reunión Me imagino que hay Cambio de directores De acuerdo Que hay otro gobierno ¿No? Esperemos que la próxima reunión Que va a ser El 24 de enero Esté presente Vamos a invitar También a la Policía Nacional Y a Porto Vial Bueno Nosotros en cuestiones De ordenanza Déjame decirte Que el 2023 Hemos trabajado En la ordenanza Para la conformación Del Consejo De seguridad ciudadana Justo el 23 de enero Vamos a convocar A todos los miembros Que presiden Este consejo Que lo lidera El señor alcalde Le hemos hecho Una propuesta Interesante Al alcalde Y que tuvimos El ok Por parte de él Que es Compras de alarmas Comunitarias Porto Viejo Porque este consejo Nos va a presentar El plan de seguridad Que tiene que ser ejecutado Para los 12 meses Del año Todos los ciudadanos Pueden formar parte De la construcción De esta ordenanza De hecho Ya hemos tenido Reuniones Y claro que sí Las brigadas barriales Van a formar parte Del consejo De seguridad ciudadana Es indiscutible Que la ciudadanía Tiene que participar Y también tenemos Que unirnos todos Para sacar adelante A Porto Viejo De acuerdo a la planificación Que tenemos dentro De la comisión El 23 de enero Tenemos la reunión Van a estar también Cordialmente invitados Ustedes En el cuerpo de bomberos A las 3 de la tarde El 26 ya hacemos La presentación A los concejales Y esperamos En la primera semana De febrero Ya pasarla Al pleno del consejo Para que sea aprobada En segundo Y definitivo debate Esperar Que esté en el registro Oficial Para que ella pueda Ser ejecutada Y sobre todo El tiempo Es nuestro peor enemigo Ya trabajar En el plan de seguridad De Porto Viejo Bueno hay algunos Hay algunos anexos Hay reglamentos Hay de acuerdo a los temas Se van a invitar A las personas interesadas Es sumamente interesante Es una ordenanza Que va a regular Las funciones Del consejo en pleno No van a sesionar Una vez al mes Van a estar La preside El alcalde Van a estar Los diferentes directores En el municipio De Porto Viejo La fiscalía La policía Acantonada En Porto Viejo Los militares Un delegado Del gobernador Y la academia Sobre todo Es importante Conocer el delito Cómo migra Tenemos que también Nosotros ayudar A nuestros jóvenes Con procesos formativos Para que nuestros jóvenes Estén preparados Y no tengan El tiempo libre Para irse Por estos caminos Que no les llevan A nada bueno Entonces Es importantísimo Estos procesos formativos Yo creo que el alcalde También está preocupado Y empeñado Para que esto Se lleve a cabo Se está trabajando También con el área De desarrollo social Importante Aquí Nada es aislado Aquí tiene que hacer Un trabajo De manera integral Y es lo que estamos haciendo Nuestros compañeros socios De cada una de las cooperativas Preocupados siempre Por el tema económico Que está difícil Para el taxista Nos habían Preguntado Que tuviéramos La La averiguación De parte del municipio Sobre por qué Se cobran la patente A unos compañeros más Otros menos Entonces Venimos Inclusivamente A conversar Ese tema Con el señor alcalde Bueno Hay un problema Que realmente A veces son las declaraciones Que no las hacemos Como deben hacer La otra situación Es que Nuestros compañeros Tienen a veces Otro tipo de negocio Entonces Se incrementa eso De acuerdo a la declaración Y de acuerdo a A la economía Que tenga cada socio De acuerdo a Las declaraciones Es la situación Del pago de más O menos De acuerdo a los socios Que tengan otra actividad económica También nos supieron Explicar Los señores Que estaban encargados De la ingeniería de Mónica Que el tema También viene Por la situación De que hay una tasa De seguridad Y una tasa De información Que se cobra En la patente O en el premio urbano En este caso Los que no tienen Premios urbanos Se cobra en la patente Entonces Por eso Hay algunos Que salen más A otros menos Aún así El señor alcalde Dispuso Que se haga La información De cada una De las personas Que tengan inconvenientes Bueno En el tema De seguridad También tuvo La voz Miguel Roldán Con quien Conversamos Sobre la situación Del botón de pánico Que se está Haciendo Se va a Realizar En Puerto Vial Y eso va encaminado A futuras reuniones Y conversaciones Sobre este caso ¿Pero ese botón Del que se había Implementado Para todos los taxistas Eso queremos Implementarlo Para todos los taxistas Alcantón Puerto Viejo Donde va a tener Una sala En Puerto Vial Que ellos van A llevar Cómo van los vehículos Por dónde están los vehículos Y si hay un problema De inseguridad Ahí tenemos que Accionarlo Como taxistas La información Tiene que ser exacta Un equipo De periodistas Siempre estará En cada lugar En cada suceso Para contarnos Lo que acontece El ayer en la noche Estaba consumiendo Todavía tendríamos Que esperar Usted tiene que estar Siempre enterado De lo que pasa En Manaví Información A cada instante Somos Últimas Noticias